Hola, hola a todo el mundo. En esta ocasión quiero compartir algo que es muy importante aquí en Japón, es The Dish Japan Institute. Tienen que tener mucho cuidado con estas personas de aquí, que voy a mostrar porque son estafadores, son gente que estafa a los extranjeros y más a las personas que no saben sobre asuntos de trabajo. En este caso yo tuve, yo tengo un poco de conocimiento sobre lo que es contratos de trabajo y bueno me di cuenta en una semana nos dimos cuenta, no yo, nos dio cuenta de otra persona que estaba trabajando junto, entonces se dio cuenta y ellos cambiaron la dirección con la que hicimos contrato, cambiaron la dirección al día siguiente que comenzamos a trabajar, de una oficina a otra. Y el Ministerio de Trabajo no te da soporte cuando tienes una estafa de trabajo con una dirección de la persona o el contratista que te está contratando o una dirección que es de un apartamento. Cuando es de un apartamento, olvídate, el Ministerio de Trabajo no se mete, no tiene como entrar porque hay una ley aquí que no prohíbe el distribuido, perturbar a las personas de sindario, entonces no hay como. Y aparte cuando eres extranjero, imposible todavía, más aún, entonces tienen que tener mucho cuidado porque hay muchas estafas y no solo, miren, les voy a decir algo, esta semana que ha pasado, estuve corriendo tras esas personas, esos supuestos contratistas que los estoy poniendo aquí, los voy a poner aquí al editar el video. Entonces, cuando he estado en el Ministerio de Trabajo, en la sección de denuncias, ellos vi un montón, una fila grande de personas que están estafando tres meses, dos meses, están estafando con el salario, con el sueldo. No les pagan, los tienen como son japoneses, el japoneses es diferente que el extranjero, el extranjero reclama, está atrás, en cambio el japonés no, el japonés se queda callado, espera, lo hacen trabajar y hasta que ven que tres meses no le pagaron su sueldo recién ahí, cambian de trabajo. Y ahora el formato que hacen para trabajar es llevarlos lejos de su casa, domicilio, contratos de que les pagan el apartamento y esas cosas, de verdad, ese es el contrato, les pagan todo, entonces la gente se va ilusionada con el buen sueldo, con el pago de apartamento y todo lo demás. Y después, pasa un mes, dos meses, después de 60 días te pagan tu sueldo, pero no estás en tu casa, no regresas a tu casa, estás en otro lugar, estás lejos y la dirección la cambian del contrato que tú te fuiste, la cambian a esa dirección. Entonces, cuando tú no recibes tu sueldo, te regresas a tu casa o te regresas a tu sitio y para hacer una denuncia tienes que hacer la denuncia con la dirección donde estabas trabajando, o sea, si es otro estado, tienes que estar yendo todas las semanas a verificar o a denunciar y es gasto de tiempo, gasto de dinero y más que nada hacen que te aburras y por lo tanto esas personas cambian de dirección y declaran la empresa en bancarrota, entonces ellos crean otra dirección, otro lugar y olvídate, así estafan a muchas personas, tengan mucho cuidado, voy a seguir publicando este tipo de contenido para que conozcan a estas personas y tengan mucho cuidado con ellos, ¿ok? Voy a seguir atrás de esto, voy a publicarlos porque no quiero que les ocurra a otros extranjeros y tengan mucho cuidado con ellos, ¿ok? Gente, aviso, saludos, si esto es una denuncia pública, denuncia pública porque no va a ser de persona a persona, sino va a ser una denuncia, no, disculpe, no va a ser de trabajo, de contrato, de empresa, ¿no? Va a ser denuncia de personas a personas, personales, porque en contrato de trabajo esto no corre, dicen los chistes de trabajo, ojo, tengan mucho cuidado.